Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya. Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan, y huyan ante su paz los que lo odian. Cuando se disipan, el humo se disipan, como la seda se derrite al fuego. Así ante Dios perecen los malvados. Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya. Ante el Señor su Dios, cosen los justos y salten de alegría. Entonen alabanzas a su nombre, en honor del Señor toquen la citarra. Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya. Porque el Señor desde su templo santo, a huérfanos y viudas da su auxilio. Él fue quien dio antes válidos casas, libertad y riqueza los cautivo. Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya.